¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, revienta el maldito botón de like y bueno, hoy tranquilamente vamos a estar haciendo un espectando randoms, vamos a aprender unos trucos que yo creo que los podríamos aplicar en el uso de partida tras partida porque simplemente son cosas que algunas son patrolear, es cierto, pero otras son bastante decentes, ¿vale? Y mientras que salgo del gulag, hay que dar un saludo muy fuerte a Emimega, Fernando Puga, David Ruiz, Fran DC, Álvaro Dos Santos, Wilson Manjarres, Ángel Fernández y por supuesto los que me escribís en otros vídeos que no son el último y bueno, pues como Rey A y yo qué sé tío, más peña que me sale por aquí, David Ruiz, verás que no sé si son de este vídeo o del otro, qué es lo que pasa, ¿vale? Fernando Puga, nada, son de este, el caso gente, muy buenas tardes, muchas gracias por pasaros y ya sabéis lo que podéis hacer, seguirme por redes sociales, suscribirse o seguirme en Twitch para estar atento a los directos y nada, nos encontramos con Jesús Mum, ¿de acuerdo? Voy a ir al grano a las cosas importantes del gameplay, ¿de acuerdo? Porque se convierten muchos fallos y algún que otro acierto, pero hoy quiero ir al detalle de calidad, ¿de acuerdo? Este muchacho, decisión correcta, sale del gulag, me voy directamente a por una lupa donde sé que no va a haber nadie y tranquilamente consigo dinero, consigo mi caja y San se acabó sin buscar pelea. Mi objetivo es siempre caer en el mapa, localizar una lupa, te aseguras 10.000 puntos, consigues tu caja y además vas a tener chaleco blindado, es decir, con 8 chapas y seguramente un revive o alguna cosa que te caiga por el medio, ¿vale? Como va a ser, por ejemplo, en este caso, o sea, es que de verdad os digo que entre las lupas originales, las cajas originales de la lupa y las que te vas encontrando por el suelo, vas pillando un loot de la leche, ¿vale? Además no sé qué es lo que pasa, que cuando estás con un contrato activo, las cajas de suministro, los normales, las cajas, salen cosas mucho más chetas, ¿vale? O sea, por ejemplo, a este le suelta aquí una MAC-10 que está rotísima. Bueno, el caso, que renta, ¿vale? Que hacerme caso, de verdad, haceros una lupa cuando salguéis del gulag o cuando necesitéis el punto extra para pillar la caja, ¿vale? Dicho esto, vámonos para adelante porque vamos para rato. Lleva ya un ratillo con las lupas hechas y ha localizado a un enemigo y básicamente la mejor forma para localizarlo y como lo ha hecho él ha sido con el casco, ¿de acuerdo? Se ha dado cuenta de que venía andando detrás suya, el otro se ha dado cuenta de que estaba entrando una casa que ya estaba looteada, ha salido corriendo hacia atrás y él simplemente lo ha tenido que seguir tranquilísimamente, ¿vale? Y ahora quiero que estéis atentos a algo curioso. Lleva una termita, ¿de acuerdo? Pero fijaos lo que va a hacer. Localiza un Claymore, va a pillar el Claymore y lo va a colocar detrás de la puerta, ¿vale? Y hasta aquí todo correcto, todo el mundo sabe hacer este tipo de movidas, ¿no? Pues muy bien, cuando va a coger la termita para irse, se da cuenta de que hay un C4, ¿vale? Y ojito al detalle porque va a poner el C4 al lado del Claymore para que en el momento en el que un enemigo entre por ahí, se lleve el doble de daño, ¿vale? Lo que sucede aquí es que está combinando dos letales que son bastante efectivas. De por sí el Claymore, si te pilla con un par de chapas, creo que te tumba, ¿vale? Con lo cual, si ya le metes el C4, pues simplemente haces una combinación letal genial, ¿vale? Así que este es el detalle principal del vídeo, ¿vale? Quiero que por lo menos de aquí te vayas con la idea o con la ocurrencia de... Ahí va, que se pueden combinar cosas, ¿vale? Esto se puede hacer, por ejemplo, en un vehículo donde colocas el C4 ahí, ¿vale? En cualquier parte, más luego aparte le colocas el Claymore en la puerta, tapado con una hierba o detrás del vehículo. El caso es que cuando un enemigo entra a ese vehículo, detone el Claymore y reviente el vehículo, se coma el daño extra del C4 y ya te digo yo que eso no lo sobrevive nadie, ¿vale? Así que son tipos de combinaciones que están ahí muy presentes y que te dan qué pensar, ¿vale? O sea, yo simplemente quiero rescatar eso, que el C4 sirve para combinarse con otras letales, ¿vale? No es simplemente para lanzárselo a un 4x4, que sí, que funciona muy bien, pero que sirve para combinarlo, ¿vale? El C4 es más inteligente de lo que parece. O, mejor dicho, requiere más inteligencia de la que parece. ¿Ok? Dicho esto, vamos a continuar con el gameplay que, por ahora, todo correcto. Nuevamente, una demostración brutal, ¿vale? El chaval va a la tienda, pilla un UAV, que sí, que con el UAV sale ese muchacho en pantalla, es correcto, pero que lo principal es que lo ha escuchado mientras estaba comprando el UAV en la tienda, ¿vale? Y como lo ha escuchado, pues simplemente sabe que el chavalín ya está por ahí, búscate las vueltas, y además ha aprovechado muy bien esta escopeta que me lleva, pillada de caja, creo recordar. Así que nada, mis 10, estupendo, tío. Por cierto, muy inteligente el otro compa, el que estaba en la segunda planta, que ha lanzado un decoy, ¿vale? Un señuelo, ¿vale? La típica... el típico decoy del CSGO, ¿vale? Pero bueno, que está bien usado, está bien usado. Pero este muchacho ha sido un poquitín más inteligente, ¿ok? Ha utilizado muy bien los cascos, ese es el mejor hack que puedes llevar en este juego. Un buen equipo de audio y... Ok, todo correcto, vamos a continuar. En fin, cuando más tranquilo vas, pues pasa lo que pasa, ¿vale? Que te van a colar, pues, un tiraco en la cabeza y se acabó. Por mucho revive que lleves, siempre sucede lo mismo. Vas a levantarte, te van a rematar o directamente van a venir a por ti, ¿vale? No obstante, el revive en este caso le salva la vida, pero, bueno, no por mucho tiempo, sinceramente. ¿Por qué? Pues porque cuando más tranquilo está, le vuelven a enchufar otro, ¿vale? Así que es lo que suele pasar. En fin, y es que encima le piquea, o sea, es que ese es el problema, ¿vale? Que sí, que ha piquéado por una zona por donde a lo mejor no se le espera, pero, tío, si tú no tienes un franco y el otro sí, no pierdas el tiempo piqueando porque él a ti de una bala te mata. Tú a él no, ¿vale? Es tan simple como eso, aprender de los errores. Y nada, este chavalín aquí, pues, lo que... Pues, yo que sé, haciendo cosas muy raras, tío. En fin, cuando llevan mucho rato campeando en el mismo sitio, ¿qué sucede? Que te van a terminar lanzando un ataque aéreo de precisión, un ataque de morteros o lo que sea, ¿vale? Y en el momento en el que te mueves, pues, ¡hola! Te están esperando, ¿vale? Porque saben que estás ahí, están esperando a que salgas y te muevas y hagas un poco, pues, lo que tienes que hacer. Pero, oye, que finalmente acabas palmando, ¿vale? Con lo cual, moraleja, no campees, te van a esperar. No tiene futuro el hecho de campear, ¿vale? Así que aprende de eso. En fin, muy curioso que se baja el tejado a pillar 4x4, balutear y tal. Pero, claro, ¿qué sucede, compañero? Pues que te pueden hacer la pirula como siempre pasa, tío. Un C4 salvaje y se acabó. O sea, de verdad, yo también te digo que el que estaba en las escaleras o en la rampa, yo... Yo de él no hubiese esperado tanto. Lo hubiese enchufado al C4 y punto, ¿sabes? O sea, como mucho a ti te va a quitar chapas, pero al otro le va a quitar la vida, ¿vale? Utilizar el C4, gente. Este gameplay, más que nada, es para eso. Para que os deis cuenta de que podéis hacer combinaciones muy chulas y que os van a salvar. Y os van a dar partidas muy ricas y muy guapas, ¿vale? Media hora después, básicamente. Voy a quitar la música, si me lo permitís. Media hora después, nada. El chavalín se lleva por aquí un par de francazos. Están siendo focuseados por muchísima gente. Si miráis el minimapa, hay otro que estaba rojo en la tienda. Y bueno, lo que te va a llamar la atención seguramente sea lo siguiente. Este pavete llega por la zona del río, pero es que todavía faltaba alguien más. O sea, sí, lo que acabáis de ver son 3-4 personas aquí y haciendo un poco lo que se suele hacer, ¿vale? Que es esperar, esperar y esperar a que la gente rote de zona y tú, pues bueno, seas el último en llegar o seas el primero en estar allí. Y esperas a que se maten entre ellos y tú matas al último, ¿vale? No obstante, dato curioso. No continuamos con el chavalín que ha conseguido la eliminación allí, ¿vale? Sino que, por contra, nos vamos a poner aquí a ver a este muchacho, que se encuentra muy tranquilo él con un escudo. Muy bien posicionado en la última zona del círculo. Y realmente lo único que tiene que hacer es esperar, ¿vale? Pero es curioso, es curioso lo que va a suceder porque a pesar de que quedaban 7, 8, 9 personas más o menos, ya va en el top 4, está muy bien posicionado, lleva un escudo, poco se puede hacer contra esto. Pero te hago una pregunta, ¿vale? ¿Tú cómo solventarías esta situación en la que hay 4 personas en un círculo tan pequeño y sabiendo que uno muy probablemente esté en la azotea, ¿vale? Seguramente con este último dato de que está en el tejado, en la azotea, diga Bueno, puedo lanzar un ataque aéreo de precisión, un mortero, un algo, porque sé que el que está arriba no tiene cobertura, ¿vale? Y al decírtelo, pues se te ha ocurrido. El problema es que tú en una partida normal seguramente no se te ocurra, ¿vale? No obstante, ya te digo que sí, lo correcto es usarlo, ¿vale? Soluciones para no matarte a ti mismo mientras haces ese tipo de historias Limitarte al hecho de pillar zona, ¿vale? Aprovecha que seguramente vas a tener una máscara, haz lo que está pasando aquí Que primero van a lanzar un mortero, todo correcto, no se consigue ninguna eliminación Quedan 3 personas, el círculo es relativamente grande Si te sucede, a ti huye, métete en tormenta, porque la tormenta vas a tardar unos cuantos segundos bastantes en morir, ¿vale? No tengas miedo, métete en la tormenta Tanto si lo usas tú, para no matarte a ti mismo, como si lo recibes, ¿vale? El caso, que sí, que en un círculo final de partida utilizas un ataque aéreo de precisión o un mortero Y si te sabes el truco de irte a la zona, pues o te salvas o te salvas, ¿vale? El caso, si te quedas dentro, pues pasa como esto Que quedan 3 personas, lanzas un ataque aéreo de precisión, mueren todos Y realmente es una lotería porque no se sabe quién ha ganado, ¿vale? Me imagino que habrá ganado el que lo ha tirado porque se habrá metido dentro de tormenta Pero a lo mejor no, así que yo no me aventuro tampoco En fin, hasta mañana, un saludo muy fuerte, gente, nos vemos ¡Hasta luego!